Padre que era piadoso y buen cristiano, quería que tú fueras para el servicio de Dios. Espero que no vayas a desatender el llamado de nuestro Señor. Dios te mira, Dios todo lo mira. Aquí en su presencia no te atreverás a faltarle. Cierra los ojos. Dios, cierra los ojos y por este instante colócate ante la presencia de tu propia muerte. Imagina tu juicio particular. Imagina que acabas de morir y que tienes que rendir cuentas de esta vida terrena para que alcances la vida eterna. Dios está frente a ti. ¡Híncate! Dios, estás ante tu juicio final. ¿Crees poder soportar eternamente los horrores del infierno si quieres salvar tu alma? Solo tú puedes decidirlo, Porfirio. ¡Solo tú! No traiciones a Jesucristo nuestro Señor y escucha su llamado. Escúchalo y salva tu alma para que alcances la vida eterna. Esta será tu segunda casa, Porfirio. El lugar donde te formarás. Debes sentirte muy contento porque a partir de hoy ya eres un seminarista. Has tomado la mejor decisión, Porfirio. En el seminario podrás educarte bajo los preceptos de la Santa Iglesia. Buenos días, Padre Rodríguez. Mire, este es mi sobrino, Porfirio. ¿Va a estudiar aquí? Sí, padre. Me alegro. Bienvenido, Porfirio. Con su permiso, padre. Pase usted. Pero no voy a quedarme a vivir aquí, ¿verdad? No. Seguirás viviendo en tu casa hasta que sea hora de ordenarte. Serás un ministro de Dios, Porfirio. Un verdadero soldado de la iglesia. Abran su libro de lecciones latinas. Quiero oírlos para darme cuenta de qué tanto saben. Vamos a empezar por lo elemental. Los mínimos y menores. A ver... A ver, usted es seminarista, Jiménez. Lea. De pie, he dicho. Las lecciones siempre se dan de pie. La... La... La dama Musa... Musae... Y el caballero Dominus... Domini... Fueron al templo... Un templis... A escuchar... Siéntese. Necesita usted estudiar más. Y esto va para todos. No voy a tener ninguna consideración... Con los malos estudiantes de latín. No voy a tener ninguna consideración con los malos estudiantes de latín.